Saludos amigos de YouTube, que el Padre te bendiga ahora mismo, gracias por estar viendo este video una vez más. Recuerden que en el Facebook postee un anuncio donde vamos a estar haciendo una serie de saga de hermosos tutoriales para que todo el que los necesite y todo el que quiera aprender a rearmonizar lo tenga. En este caso vamos a empezar haciendo canciones que ya yo tengo en el canal, que por eso los puse a votar y ya salió la primera apta para hacerla y hacer el tutorial y así sigan votando por las que ya tengo y podemos hacerlas y las que ustedes propongan, las que más tengan votación, con likes, con mucho gusto les damos. Bueno, entonces empecemos con la canción. Recuerden que vamos a estar haciendo improvisación bebop, improvisación smooth jazz, improvisación de todo lo que tiene que ver con este estilo. También vamos a estar viendo passing chores, armonía, jazz y muchas cosas que te sirven para rearmonizar y más si eres pianista de iglesia para adornar y adorar mucho mejor al Señor. Bueno, entonces empecemos. Tu nombre levantaré Me he deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré Me he deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Que vinieras a salvarme Deja salvar apagar Posando a la luz De tu trono De tu trono Mi vida estés De la cruz El morir De la luz De tu trono Tu nombre levantaré Bueno, en este caso Pudimos darnos cuenta De que abolimos La estructura original de la canción Porque lo normal Tu nombre levantaré Me he deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme En este caso ya vamos a adherir Acordes más compactos Bueno, empecemos con la estrofa Música Entonces La secuencia va a ser De tu nombre levantaré Do sostenido Tu no Este fa sostenido Que están viendo en pantalla Que tiene en su mano izquierda Fa, do sostenido, fa sostenido Fa, do sostenido, fa sostenido Sol sostenido La sostenido Re sostenido Fa y la sostenido Fa sostenido Fa sostenido Do sostenido Sol sostenido La sostenido Re sostenido Fa y la sostenido Este es Entonces Empezamos un do sostenido Después hacemos do sostenido con fa Y este fa sostenido que les dije Y un sol sostenido Entonces Y entonces cuando vamos a subir aquí Vamos en la mano izquierda Si bemol Fa sostenido La bemol Re bemol Sol bemol Subimos en un En la mano izquierda Un bajo do Y en la mano derecha La, re, sol Y un do sostenido De esta manera En la mano izquierda Do fa Si bemol Do fa Si bemol Mi bemol Entonces La primera parte que les acabé de explicar Corresponde a Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Cuando llegamos a esta parte Vamos a hacer Dos cinco uno Para bajar a mi mayor El do vendría siendo fa sostenido menor Y la mano izquierda llevaría Fa sostenido, do sostenido, fa sostenido Y sol sostenido Este dedo va a pisar Fa sostenido y sol sostenido Y la mano derecha Y la mano derecha La, si El mismo dedo para las teclas Do sostenido, mi, la bemol y si Y vamos a un la En este caso vamos a un si Que es el cinco Que sería un acorde Si, fa sostenido, la, do sostenido Re sostenido, re sostenido y sol sostenido Y bajamos un mi delta nueve Aquí tenemos Mi, si, mi, fa sostenido, sol sostenido, si Y re sostenido Entonces Te agradezco que mi vida es Aquí vamos a subir Estos tritonos Mi bemol La, re, sol, si Subimos medio tono Mi, si bemol Mi bemol La bemol Do Medio tono Fa, si, mi, la, do sostenido Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Y ahí cuando llegues ahí Vas a bajar Con este sol sostenido Que sería Sol sostenido, fa sostenido, si bemol Do sostenido, fa sostenido, si bemol Y re bemol Y Hacemos este acorde para resolver Tres Y Sol sostenido, fa sostenido, la, do sostenido La, do, re, fa, la, do Recuerden el do y re, esto do y re Lo pisa este dedo Y bajamos Una vez más A do sostenido A este do sostenido Entonces El coro Dejaste el trono Dejaste el trono Mostrarnos la luz El coro Vendría siendo lo siguiente Eh, do sostenido Dejaste el trono Dejaste el trono Fa sostenido con do sostenido Después sol sostenido Dejaste el trono Dejaste el trono Para el Mo Fa sostenido Este acorde Vendría siendo la, do sostenido Mi bemol La bemol Y hacemos Este juego Chac, 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 chac Dejaste el trono Entonces Sería Dejaste el trono Para Mostrarnos la luz Bajamos a un la, do, re, fa Dejaste el trono Para Mostrarnos la luz En luz Vamos a hacer este acorde Dejaste el trono Dejaste el trono Y mi deuda Y mi deuda Pa ya La, mo, ver mayor Sería Y mi deuda Y mi deuda Do, la bemol Si bemol Mi bemol La bemol Da En da Vamos a hacer fa, fa, la Re bemol Mi bemol La bemol Y vamos a hacer Pa ya Este acorde Sería así Re Y mi deuda Para Vamos a hacer el símbol mayor Y dejaste el fado obtenido que les enseñe Recoza el morir De la muerte A tu trono Tu nombre Le levantaré Bueno amigos, espero que te haya servido y recuerda Votar Para las siguientes canciones Dios te bendiga Y un abrazo Muy bien Lo Lo Lo